Ahí ya vemos cómo están ingresando. Con 10 banderas en un asalto, por favor. Arriba las banderas. ¡Viva Acción Nacional! ¡Viva Acción Nacional! Ahí estamos viendo la llegada de nuestro candidato a presidente municipal, el licenciado José Luis Íñiguez Gámez. ¡Un fuerte aplauso, por favor! También lo acompaña el candidato a senador, Chema Martínez. ¡Un fuerte aplauso, por favor! Así como toda la planilla de regidores candidatos a regidores de este próximo ayuntamiento. ¡Fuerte las banderas! ¡Fuerte que se vea! ¡Que se vea esa alegría panista, esa alegría en Acción Nacional! ¡Pues démosles un fuerte aplauso a José Luis y a Chema, que ya están con nosotros! ¡Gracias! ¡Pues démosle las banderas! ¡Gracias! 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 Bien, pues en estos momentos vemos cómo hacen su arribo a este estrado tanto el candidato a senador Chema Martínez como José Luis Íñiguez y en breve nos estarán haciendo sus propuestas para que todos conozcamos el proyecto de gobierno de cada uno de ellos. ¡Se ve, se siente! ¡José Luis está presente! A ver la porra, ¿escuché? ¡José Luis está presente! ¡Se ve, se siente! ¡José Luis está presente! ¡Se ve, se siente! ¡José Luis está presente! ¡Se ve, se siente! ¡José Luis está presente! ¡A ver, fuerte todos! ¡Se ve, se siente! ¡José Luis está presente! A ver, vamos a cambiar la jugada. En vez de presente, José Luis es presidente. ¿Sí? ¡Se ve, se siente! ¡José Luis, presidente! ¡Se ve, se siente! ¡José Luis, presidente! ¡Fuerte el aplauso para todos y cada uno de ustedes que nos acompañan la noche del día de hoy! ¡Vale, dale! ¡José Luis, lo voy a conseguir! ¡José Luis, lo voy a conseguir! ¡José Luis, lo voy a conseguir! Muy bien, tomen su asiento, por favor. Bien, pues voy a iniciar presentando a las personalidades que nos acompañan la tarde del día de hoy. En primer término, como regidora propietaria, la señora Rosalba Rubalcaba. Como regidor propietario, el señor Ampelio Martínez. Como regidora propietaria, Amparo Martínez. Como regidora propietaria, Luisa Abundis. Como regidor propietario, José Luis Martínez. Como síndico propietario, Carlos Anguiano. Como regidor suplente, José Guadalupe Gómez. Como suplente de síndico, el señor Julián Rubalcaba. Como regidor suplente, Honorato Ledesma. Como regidora suplente, Alicia Jiménez. Como regidor suplente, Librado Pérez. Como candidata a regidora suplente, Melania López. Como candidata a regidora suplente, Margarita Pérez. Por supuesto, esta planilla, encabezada por José Luis Íñiguez, presidente. Margarita Pérez.